Presidente del Club de Strongest está detenido todavía desde la pasada semana. Tenía que hacer su audiencia cautelar este pasado sábado por el delito de estafa agravada en la venta de un inmueble, pero ha sido suspendida para hoy a las 11 de la mañana su audiencia, pues se recusó al juez. Para hablar del tema nos acompaña el principal denunciante, el señor Jorge Méndez. Muy buenos días. Explíquele por favor a toda la población cuál es el caso por el cual se está denunciando a Kurt Range. Bueno, mi caso es por una estafa y un estelionato por la venta de un inmueble en la ciudad de Tarija. ¿Cuándo? Esto sucedió a finales de 2009. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Él les vendió una casa? Bueno, él vendió una casa, pero él no era el vendedor real, digamos, la casa era propiedad de otra persona. Ya. ¿Ustedes pagaron todo el dinero? Sí, él recibió. ¿Cuánto? Aproximadamente unos 298 mil dólares. ¿Y la casa en qué quedó? Bueno, quedó en la nada, ¿no? Porque tenía otro dueño. Entonces, por el espacio de dos años le tratamos por las buenas, amigablemente, solicitarle que nos dejo el dinero. Nos tenía vuelta a vuelta y de esta forma nos vimos obligados a iniciarle un proceso penal. ¿Qué les decían estos dos años? ¿Porque no les entregó ningún documento ni nada? No, claro, documento nos entregó. Justamente por esos documentos le iniciamos el proceso penal, ¿no? Ya. Si no que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, que ya va a salir, o sea, siempre dando a vueltas. Porque la verdad que había sido muy hábil en ese tema. Entonces, no quedó más que recurrir a la justicia, ¿no? ¿Y confían en que la justicia va a prevalecer? Yo creo que sí, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Y lamentablemente, como usted sabe, hasta tiene otros casos más grandes, como el caso de la San Luis, que ojalá lo resuelva, ¿no? Se resuelva y lleguen a dar con todo su grupo de cómplices, podríamos decir. En su caso específico, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo se entraron ustedes de la casa? Bueno, él nos los ofreció. ¿Los conocían? Nos conocía, nos conocía. Nos dijo, mira, o sea, nos conocía bien a nosotros. ¿Son amigos? ¿Son vecinos, familiares? No, 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 no. Había una relación de más antes, ¿no? Ya. De amistad. Entonces, como sabía que mi señora madre, Querencia Tarija, le dijo, doña prima, mire, tengo este inmueble, como por usted, es un buen precio. Él nos llevó a la ciudad de Tarija, él pagó los hoteles allá. ¿Les mostró la casa? Nos mostró el inmueble. ¿Estaba ocupada o desocupada? Estaba desocupada. Ya. O sea, había un vehículo, dos vehículos, dijo que ya lo iba a salir, nos dio la posesión, nos hizo los documentos. Y bueno, de ahí volvimos. ¿Se le pagaron al contado ustedes? Sí, se le pagó al contado, recibió el dinero. Entonces, nos volvimos aquí a Santa Cruz, tranquilos, nos dijo que todo bien, pero al mes ya sucedió el problema. ¿Qué problema? Que el dueño había sido otra persona. ¿Ustedes cómo se enteran de eso? Por la otra persona, diámonos. Él se acerca a ustedes y le dice, esta casa que están comprando es mía. Así es. ¿Les mostró documentos? Así es. Entonces, de esa manera... ¿Y qué pasó con los documentos que le había dado Kurt? Bueno, yo de eso le reclamé a Kurt. Entonces, la verdad que a él era muy difícil encontrarlo, porque empezaron a no contestar su teléfono, es muy difícil ubicarlo. Y por eso es que por dos años nosotros esperamos hasta iniciar un proceso penal, que también nos costó, porque es difícil el hombre. ¿Con quiénes se contactaban ustedes? Nos contactábamos con el señor Illanes, que es su mano derecha, que prácticamente a nombre de él están todos los inmuebles. Él es el que tiene todo, digamos, ¿no? Y muy pocas veces con este señor Kurt, que inclusive ya el año pasado, ya por teléfono, me amenazó hasta de muerte. ¿Para que deje el proceso de lado? Exactamente. Me amenazó varias veces y tuve la suerte de grabar esa conversación. ¿Esa es una de las pruebas que usted ha presentado y que ha derivado en su aprensión? No, no, no. La aprensión ha sido por las pruebas de la estafa, ¿no? Ya. Se la ha aprensido por el proceso penal de estafa y estalionato. En su momento se pensó, se asumió que la detención de Kurt Reynch era por el delito en la quiebra de la cooperativa San Luis. ¿Ustedes no tienen nada que ver con ese proceso? No, no, no. No tenemos nada que ver. Pero la gente está yendo a todas las audiencias, a todas las apariciones públicas suyas para reclamar el dinero. Así es. ¿Sabe si ese proceso está avanzando? ¿Ha logrado hablar con alguno de los afectados usted? Sí, está avanzando. Está avanzando. Pero creo que el señor Curlo está tratando de dilatar esta situación, ¿no? Para que... Bueno, no quiere llegar a palma sola, ¿no? Bien, estamos a nivel nacional y todos en el país quieren saber exactamente cómo es que nace este proceso. ¿De qué acusa exactamente al presidente del Club de Strongest? Se acusa de estafa agravada y estelionato. Esas son las... Por la venta de una casa, nos decía en Tarija, que finalmente nunca la obtuvieron porque no era suya. Correcto. Así es. ¿Va a seguir hasta las últimas consecuencias? ¿Usted quiere que él se quede en la cárcel, que le devuelva el dinero? Bueno, yo creo que en la cárcel no va a hacer nada, ¿no? Yo creo que él debería arreglar, pero creo que en mi caso se va a relegar a un segundo plano porque la estafa de la sanidad es más grande. Entonces, que arregle con todos, ¿no? Y si me toca recuperar algo, está bien porque lo veo muy difícil. ¿Usted sabe si él tiene las posibilidades económicas de devolver todo el dinero? En su caso, los 298 mil dólares y en el caso de los ahorristas de la cooperativa San Luis también. Mire, yo creo que él, para devolver a todos en este momento, debe tener un 30%, porque yo creo que ya se lo ha gastado el resto. Y se lo va a seguir gastando en abogados, en todo esto, y creo que una o dos semanas ya no va a tener para devolver. Así que lo mejor sería que se llegue a un acuerdo con él y devuelva. Y se apuren también a detener a los otros cómplices, que son los Illanes, Rodrigo y Toño Illanes, que son los que manejan el dinero de él antes que se lo gaste o antes que se salga del país. La audiencia tenía que desarrollarse el pasado sábado y se recusó al juez. ¿Por qué? Bueno, porque uno de sus abogados tenía un... tiene que ver un proceso en contra del juez, uno de los abogados del señor Cur. ¿Cuándo se va a desarrollar entonces la audiencia? Bueno, a las 11 de la mañana, hoy día, hoy día, correcto. Mi audiencia, ¿no? Desconozco la audiencia de la cooperativa San Luis. Perfecto, nos mantendremos entonces atentos a este proceso. Muchísimas gracias.